... Vamos a ver con el deporte, ocho temporadas después la cultural está ya clasificada para el play-off de ascenso a segunda, falta de siete jornadas. Ahora el reto es acabar primero tras la victoria incontestable ayer en Valencia, 0-4 con los goles de Viti, Geray, Benja y Yago Díaz y debut también en defensa de Paco Regalón. El domingo otra final ante el Celta B, que está a solo dos puntos tras vencer 3-0 a la Ponferradina. Victoria a lo grande y billete directo ya para el play-off de ascenso a segunda división ocho temporadas después. La cultural ofreció su mejor cara en la nueva balastera y arrolló por completo al Deportivo Palencia, salvo una primera ocasión local bien resuelta por Palazzi. Rubén de la Barrera hizo debutar a Regalón en el eje de la defensa. El leonés Viti abrió pronto el marcador en el minuto 16. En seguida, Geray anotó el segundo y el cuadro de Miguel Zurro bajó los brazos ya ante un equipo que volvió a parecerse al de la primera vuelta. Benja y Yago Díaz completaron la goleada en Tierras Palentinas y la cifra récord de tantos en toda la segunda B con 69. A medida que vamos quemando tapas y va sucediendo el tiempo, pues dejas de valorar muchas cosas. Yo creo que lo primero era cerrar matemáticamente esa clasificación. Hoy lo hemos hecho y creo que de la mejor manera. Y ahora a por el siguiente objetivo que justo coincide contra un rival que pretende lo mismo que nosotros. El tercer gol ha sido un mazazo, ha sido nada más empezar y te metes en el tercer gol, la verdad que los chavales ya han sido un mazazo y bueno, ¿qué vamos a decir? Sabemos cómo es la cultural. Es un equipo que está hecho y trabajado para ascender y bueno, no podemos decir otra cosa que darle la enhorabuena. A falta de siete partidos, el playoff está ya en el bolsillo y ahora el reto de ser primeros de grupo tendrá una prueba clave el domingo en el Reino ante el Celta B.